Un hombre peleando por su regreso a la gloria Con su habilidad, con su poder y con el apoyo de su gente de Puerto Rico Juan Manuel López promete regresar a su estatus de figura mundial Luego de perder su último combate El excampeón mundial Juanma López regresa al padrillátero para un combate decisivo Cuando se enfrente a Mike Oliver por el título pluma latino de la OMB Es una pelea que puede redefinir otra vez la posición de Juanma López Todo el mundo, todo el país, ser el ídolo grande de Puerto Rico Además en acción el excampeón mundial Rocky Martínez Un auténtico guerrero en el ring El estilo de Rocky que tanta emoción despierta entre sus fanáticos Será puesto a prueba cuando se enfrente a John Nass Y la estrella en ascenso, Jonathan Oquendo Continuando su carrera en búsqueda de una oportunidad a un título Con estos tres, tanto con Jonathan Oquendo, Ramón Martínez y Juanma López Yo espero una cartelera muy emocionante, de mucha acción, bien fogosa Que el público se vaya a meter en ella Es una noche de redención y oportunidades Tres grandes peleadores, juntos en una sola noche Juanma López, Rocky Martínez, Jonathan Oquendo La triple corona a tres Uno de los más grandes pecadores regresa al cuadrilátero El excampeón mundial Juan Manuel López Se enfrenta al retador Mike Oliver Por el título pluma latino de la OMB Además en acción Román Rocky Martínez Demostrando todo su poder Y Jonathan Oquendo Tres combates, una sola noche La triple corona a tres Sábado primero de octubre en vivo por Pay Per View Juan Manuel López Una de las más brillantes estrellas de Puerto Rico Pelea tras pelea Él ha desplegado sus habilidades y su poder Parecía invencible Hasta que lo imposible sucedió Él perdió ¿Cómo se encuentra Juanma después de su primera derrota profesional Ante Orlando Salido el 16 de abril? Que fue una pelea dura Fue una pelea que recibió mucho castigo Que terminó de una manera bien controversial Luego de esa primera derrota en su carrera profesional Muchas interrogantes quedaron en el aire Sobre Juan Manuel López En el sentido de Si en realidad está concentrado Y enfocado en lo que es su carrera profesional Fue una pelea muy dura para él Yo lo vi bastante lastimado De alguna manera La derrota de Juanma se debió a problemas personales Que le impidieron concentrarse en el cuadrilátero Yo creo que él tiene que superar unos elementos mentales Trabajar intensamente Ya dejar atrás aquellos problemas domésticos que tenía Y entonces enderezar su carrera Y colocarse nuevamente donde estaba Juanma se encuentra en un momento No débil, sino vulnerable Juanma está en un momento de su carrera que es muy vulnerable Viene de su primera derrota Hay unas interrogantes que tiene que contestar ante Oliver He logrado dejar los problemas a un lado He logrado dejar las situaciones personales Estamos enfocados directamente en el entrenamiento Sabemos que hay que levantarnos Y volver a ser campeón del mundo otra vez Ahora Juanma quiere la revancha Pero en su camino aparece como primer obstáculo Una difícil prueba Cuando se enfrente al Mike Oliver Juanma pidió desde el principio una revancha inmediata con Orlando Salido Pero si uno trata de ser objetivo Quizás una pelea con Oliver Como antesala a su revancha con el ahora campeón 126 libras Es la mejor manera de prepararse para vengar su primera derrota Con Oliver, que es un boxeador capaz Que tiene técnica, que se mueve muy bien Que tiene movimientos laterales Que no es un boxeador de mucha pegada Pues quizás Juanma tiene la oportunidad de hacer los ajustes necesarios Mike Oliver le representa un buen redo Precisamente porque es escurridizo Se mueve mucho, tiene más técnica Puede ser una prueba interesante Para ver cómo se desarrolla Juanma Frente a un sistema Contra un hombre que realmente no pega mucho Pero que le puede hacer la noche un poco complicada Si él no se prepara y tiene la estamina Para seguirlo más adelante Si es que el muchacho puede resistir la pegada En los primeros 5 o 6 asaltos Mike Oliver es un peleador técnico que bosea Es un peleador bien rápido con sus manos Tal vez no sea gran pegador Pero si sabe combinar bien las manos Sabe moverse Hace muchas peleas como aficionado Una de las grandes preocupaciones de López es su peso Pero él insiste en que está listo Y ahí la esquina yo creo que falló En advertirle que necesitaba mantenerse relativamente bajo Para cuando llegara el momento de dedicarse de lleno al gimnasio Ya estuviese con cierta condición y cierta base Y no tiene que estar comenzando desde cero Y bajar 25 o 26 libras Que es lo que se perfila Que vas a tener que hacer Me siento listo para regresar definitivamente Físicamente estamos en una gran condición física Mentalmente pues Todos los problemas que hemos tenido en estos meses Pues se han quedado atrás Gracias a Dios Y estamos muy concentrados Y loco de que suena la campana Este combate será decisivo en la carrera de Juanma Y por eso él desea dejar muy claro su pensamiento Frente a sus fanáticos de Puerto Rico Y aún frente a quienes dudan de él Todavía el público siente un gran cariño Un gran respeto y admiración Por lo que ha hecho en poco tiempo Juanma en los 5 años que lleva de carrera Ha logrado mucho De donde quiera que el pelee Todavía el público le va a brindar ese apoyo incondicional Siento una gran motivación Pero en realidad no la siento Porque sé que luego de esta pelea Va a venir la revancha con un salido Yo sé que voy a ganar a este peleador Sé que vamos a lucir muy bien Sé que voy a dominarlo Voy a ir hasta noquear Porque yo sé que voy a ganar hasta por knockout Y si Oliver, que es un boxeador de buena técnica Logra establecer su estilo de entrar y salir Y a viar Confundir al noqueador Boricua Puede ser una pelea dura Como fue la última para Juanma He estado haciendo 25 peleas Así que sé cómo sentiría Para ir a alguien en el hogar Para luchar y todo eso Y lo que pasa es que cuando la pelea se termina Cuando se pierde Los puertoricanos van a volver a mí Y todo eso Dijo Juanma una buena pelea Y es lo que a mí me interesa Demostrarle al público Que fue una mala noche lo que tuve Y que voy a volver a hacer campeón del mundo Lo grabé y quiero derrotar a Orlando Salido Lo más pronto posible Uno de los más grandes pecadores regresa al cuadrilátero El ex campeón mundial Juan Manuel López Se enfrenta al retador Mike Oliver Por el título Pluma Latino de la OMB Además en acción Román Rocky Martínez Demostrando todo su poder Y Jonathan Oquendo Tres combates una sola noche La triple corona a tres Sábado primero de octubre en vivo por Pay Per View Un ex campeón mundial Ansioso de regresar a la senda del triunfo Agresivo, implacable Un auténtico guerrero en el ring Román Rocky Martínez es un favorito de los fanáticos Ahora quiere demostrarle a todos Que está listo para su retorno A pesar de tanto tiempo que llevo sin actividad Pues me he mantenido entrenando fuerte Y nada, estamos ready para pelear Y volver a coronar los campos mundiales Si vuelve el Rocky de antaño Si vuelve ese Rocky que no tenía miedo de intercambiar Que asimilaba muy buen castigo Que tiraba muchísimos golpes 6, 7, 8, 9, 10, asaltos o más Ese Rocky que no vimos cuando perdió el título Hay que verlo en este retorno Y si aparece va a ser tremenda pelea Porque el estilo de Rocky Martínez es un estilo bien entretenido Bien emocionante De mucha acción Rocky regresa después de un año de inactividad Algo que para algunos suscita preguntas sobre su rendimiento Si en esa inactividad Tú mantienes tu disciplina Tú mantienes tu sistema Su régimen alimenticio Entrenas como tienes que entrenar Aunque tengas problemas de índole contractual Whatever, lo que sea Y tú te mantienes en ese régimen No estás peleando Pero te mantienes en condiciones Y no te vas sobrepeso Y no comes las cosas indebidas Veo muy contraproducente el que se haya mantenido en activo por tanto tiempo Se mencionamos las lesiones Una lesión que sufrió en la espalda Cómo eso en realidad Cuán seria fue Que le limitó y le evitó que peleara Pero el tiempo de descanso para los boxeadores es bueno hasta cierto punto A pesar de que llevo casi un año de inactividad Pero me mantengo pues entrenando fuerte O entrenando fuerte Para cuando me toque pelear con rivales fuertes Pues dar el máximo Rocky Martínez tiene hambre de título Y nada lo detendrá Estamos ready para pelear y volver a coronar los campeones mundiales Rocky Martínez es un boxeador interesante En el sentido de que nos gusta verlo por su estilo fogoso en el ring Que ver cómo Rocky reacciona en su timing En su distancia cuando vuelva al ring Y se lo recupera con relativa facilidad No tan solo contra más Sino para buscar una revancha O unas peleas de título que se avecinan Es cuestión de cómo implantarme mejor en el boxeo No yéndome ahí al tome y dame Usando los otros oponentes Usando mi defensa Y atacando mejor al oponente Además estará en acción una estrella joven y brillante Jonathan Ojendo En realidad a mí lo que me gusta es pelear Y le doy las gracias porque es rico de posi Por la mala oportunidad Me siento muy contento El estar activo a mí Conmigo Ha sido magnífico Me siento bien Me siento muy contento De las cosas que están pasando Uno de los ingredientes distintos Que tiene Jonathan Ojendo ahora mismo en su carrera Es la madurez Ahora vemos un Jonathan mucho más decidido Más determinado Más disciplinado Y sobre el ring se ha demostrado Que se ve que tiene la condición física La madurez emocional y mental Para enfrentar este tipo de retos Ojendo enfrenta un nuevo desafío En su camino a una oportunidad por un título Y promete que ya está listo A todos nosotros Pelear por el título mundial es algo motivador Tengo mucha fe de eso De que soy el que voy a pelear por el título mundial Me estoy haciendo tremendas preparación Para que eso llegue Y yo creo que sí Estoy seguro que estoy bien motivado Bien motivado y ansioso Jonathan Ojendo definitivamente para mí está listo ya Para pelear el título mundial Yo creo que Ojendo Debe haber estado peleando Que el número uno ahora Debe haber estado peleando Tal vez por un título mundial O tal vez por un título interino Esa era la meta que teníamos Debido a que la gente de Wilfredo Vázquez Pues decidió tratar de buscar la revancha Contra el travieso alce Pues no se pudo concretar la pelea Pero yo creo que Ojendo ya está listo Voy a estar listo para ganarle lo mismo a Vázquez Como para ganarle al travieso Pero hay que salir primero de este tailandés Y esa es la meta con él Eso es lo que estamos trabajando con él Jonathan está ahí tocando a la puerta Está bien cerca Y él mismo lo ha mencionado Que no va a permitir que nadie Le arrebate el sueño de aunque sea Disputar esa pelea de título mundial Es un espectacular evento Con tres grandes combates Con estos tres Tanto con Jonathan Ojendo Ramón Martínez Y Juanma López Yo espero una cartelera muy emocionante De mucha acción Bien fogosa Que el público se vaya a meter en ella Pero yo creo que vamos a tener Una cartelera muy emocionante De mucha acción Y que el público va a salir muy satisfecho Yo creo que va a ser una cartelera Que la mayoría de la gente Que le guste el boxeo En adición a los que puedan verlo A través del circuito cerrado Del circuito pay per view Le va a gustar Porque tiene todos los elementos Para hacer un drama explosivo Va a ser una gran cartelera Con tres grandes futuros campones Tanto los de Rocky O Ojendo Como este servidor Acción imparable Juanma Rocky Ojendo La triple corona Tres Uno de los más grandes pecadores Regresa al cuadrilátero El ex campeón mundial Juan Manuel López Se enfrenta al retador Mike Oliver Por el título pluma latino De la OMB Además en acción Román Rocky Martínez Demostrando todo su poder Y Jonathan Tres combates Una sola noche La triple corona a tres Sábado primero de octubre En vivo por pay per view Tres combates Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video